El perímetro de un rectángulo es igual a su base más su base más su altura más su altura. La altura es lo que mide desde este punto inferior hasta el punto superior, es decir, esto es la altura. Y su base es lo que mide desde uno de sus extremos hasta el otro. Esto es su base. ¿Por qué decimos que es base más base? Porque lo que mida desde aquí hasta aquí será igual que lo que va a medir desde aquí hasta aquí. Y dos veces su altura porque lo que mida desde este punto hasta este será igual a lo que mida desde aquí hasta aquí. Simplificándola con multiplicaciones, la fórmula sería que el perímetro es igual a 2 por la base, 2 por lo que mida desde aquí hasta aquí, más 2 por la altura, lo que mida desde aquí hasta aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!